Música Sí, estamos muy contentos porque podemos ver con el fruto que ha dado, las clases que Concha les ha dado durante todo el curso y ahí lo podéis ver encima del escenario Ahora tenemos 40 niñas actuando y vamos a empezar el curso siguiente ya con 50 Muy emocionadas y muy contentas Música 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 Música